Esta es una reunión familiar y le agradecemos al señor Arzú por habernos invitado. Que Dios los bendiga. Muy excelente y felicito al señor Arzú. Todo, todo, todo su trabajo también de este año. Siempre nos hace esta fiesta para que nos sintamos alegres. El señor alcalde que siempre tiene amistad con el pueblo. Y tiene, tiene amor al pueblo de Guatemala. Excelente trabajo que está haciendo Artú, me gusta mucho. Es la primera vez que vengo, pero felicitaciones y un abrazo enorme para mi alcalde. Para mí fue una gran bendición estar aquí con mis tres hijos. Pues ya que esta navidad yo la paso sola. Como costumbre ya, como el alcalde de Arzú, gracias a Dios nos da la oportunidad de unirnos aquí porque nosotros vivimos lejos. Que le agradecemos mucho por todo lo que él hace y que siga adelante, que saca adelante nuestro país.